Y es lindo ver como día a día con el esfuerzo de cada uno de nosotros en el rol que nos toca como ciudadanos, como vecinos, como integrantes de este pueblo y continúa siendo ese pueblo de corazón grande, ese mismo que eligen los niños, jóvenes y adultos para crecer y desarrollarse. Por eso esta transformación tiene mucho que ver con la construcción de viviendas, como decía recién, con el cordón cuneta y con tantas otras obras que hacen a nuestro pueblo. Y qué más que invitar al Intendente Jorge Cura, que junto a su equipo de trabajo incansable, día y noche muchas veces, trabajando para su pueblo, trabajando para su comunidad, para que él también se exprese hacia los vecinos, hacia el pueblo en general en estos 149 años. Señoras y señores, habla para todos ustedes el Intendente de Borrisón, el Doctor Jorge Cura. Señora legisladora provincial, Carmen Ceballo de Carbonetti, gracias por acompañarnos. Autoridades del Honorable Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, mi equipo técnico, secretario de Gobierno, Deporte, autoridades de la cooperativa, autoridades de la policía de la provincia, de los bomberos, las instituciones escolares y las otras instituciones intermedias, sus directores, sus alumnos, los beneficiarios de vivienda, señoras y señores, al director de la banda y su grupo instrumental. Sinceramente, 149 años son muchos, si uno debe contarlo de uno a uno. En esos 149 años, seguramente nosotros tenemos mucho que ver como comunidad, como habitante, porque hemos transitado parte de esos 149 años. Pero seríamos injustos si no reconocemos la labor, todos los que han dejado nuestros antecesores. Llamémosle intendentes, productores, comerciantes, habitantes en general, porque todos han hecho posible forjar el pueblo que hoy tenemos. Es para mí una inmensa alegría también poder encontrarnos en estos 149 años para anunciar que hemos construido 5.000 metros de cordón cunetas, gran parte de ellos en el sector sur de la comunidad, 3.000 metros de cendras peatonales que comunican en la parte céntrica con la Ruta Nacional Número 9. En realidad hemos trabajado y seguimos trabajando. No hemos podido continuar las obras en el mismo avance que veníamos realizándolo por cuestiones obvias. Ustedes saben que cambió los gobiernos, cada uno tiene que afianzarse. Y bueno, estamos en la época y en los momentos de auditoría, de inspecciones, para luego, Dios mediante, y debemos ser optimistas, continuar con ellos. Ya prácticamente tenemos 4 o 5 obras que ya están prácticamente filiquitadas y que quizás durante el año que viene las vamos a inaugurar. Seguramente va a ser así, seguramente va a ser así. No olvidemos que ya prácticamente la municipalidad, con toda su refacción, con su segundo piso, que aproximadamente son 500 metros cubiertos más, la verdad que ya prácticamente está terminada, ha quedado muy linda. El cine, el teatro, para capacidad de 300 personas, bueno, ya prácticamente está filiquitado, solamente nos falta llornarlo en su parte interior ya, para dejarlo inaugurado, con todas sus salas, para escuelas de teatro, para escuelas de cine. La verdad que creo que va a ser un hecho importante contar con ellos en Morris. Al lado, el centro cultural, donde va a estar la biblioteca, pero no solamente la biblioteca, sino la biblioteca y la tecnoteca, donde van a estar cobijados ya niños de temprana edad, de tres años, van a tener todas sus salas específicamente para que ellos empiecen a intercalar el hábito de la lectura y el hábito de también jugar, pero con esos juegos didácticos. Así que, bueno, yo más que nadie espero que pronto podamos retomar, no cierto, estas obras que han sido interrumpidas, que considero, reitero, momentáneamente de ser así. También tenemos en plena ejecución nuestra sala de multimedia, que usted sabe que ahí pretendíamos hacer un canal de televisión, de radio y los medios gráficos, tenerlos cobijados en un solo ambiente, que tenemos ya el edificio finicitado prácticamente, nada más que nos quedó a mitad de camino el tema de los elementos para la radio, que no iban a llegar y fue interrumpido ese envío, pero bueno, nos llegaron algunas cámaras de televisión para empezar a montar un poco ya los estudios y todo eso y pronto lo vamos a inaugurar como también al lado que tenemos dos salas que van a ser el semillero de empresa donde vamos a poner en funcionamiento dos microemprendimientos en el cual ya tenemos todas las máquinas compradas y uno de ellos es una fábrica de bolsas, de papel, para ir evitando el nylon de a poco y también tenemos otro tipo de emprendimiento que ya han llegado a las máquinas que para hacer los setas y adoquinas. Así que bueno, vamos avanzando y trabajando siempre para tratar de mejorar y de portar algo a la comunidad. También ya estamos muy pronto para culminar con la otra etapa de las obras de cloacas que estamos en el sector del barrio 30 de Octubre, que es un lugar crítico, que se desborda los pozos negros, así que estamos trabajando todo en ese sector ampliando las obras de cloacas. Y bueno, y vamos a seguir construyendo viviendas. Estamos construyendo viviendas. Muy pronto vamos a hacer entrega de otra veintena más de viviendas que vamos construyendo constantemente. Prácticamente estamos construyendo aproximadamente 150 viviendas. Hoy en día ustedes deben ser conscientes de todos los esfuerzos. Hoy construir una vivienda aproximadamente anda en 600 mil pesos. Y contar con los terrenos, un terreno hoy sale 100 mil pesos. Entonces estamos hablando de que 700 mil pesos casi sale una unidad. Hoy estamos entregando prácticamente casi 20 viviendas. No es cierto, estamos hablando de hagamos un número redondo, más de 10 millones de pesos. Es muy mucha plata para los municipios pequeños. Y con esto les quiero decir que los municipios, la provincia, la nación, hacen mucho esfuerzo para que cada una de las familias pueda dignificarse teniendo su propio techo. Pero también no nos olvidemos que cada uno de nosotros debemos cumplir con nuestro compromiso de pagar la cuota. Cumplir para que nos posibiliten seguir haciendo y que aquellos otros vecinos que están en la lista de espera puedan lograr ver el sueño propio de tener su vivienda. Así que vamos a ir a través de los años que nos quedan ahora por cumplir con nuestro mandato junto con todos los concejales que sinceramente es un gusto trabajar con ellos con todas las bancadas. Solamente es intercambio de criterios y de opiniones y todos pretenden y desean de que el pueblo avance. Así que prácticamente hemos entendido de que debemos tomarnos de la mano y que ese es el camino que nos va a conducir al éxito seguramente. Gracias a los bomberos por permitirnos tener su casa. El cuartel de los bomberos que se ha ido enmoceando últimamente. Le hemos cambiado todos los techos. Ustedes saben que esta era una vista de escuela que fue transformada en un cuartel. Bueno, hemos invertido aproximadamente más de medio millón de pesos en cambiar todos los techos del cuartel y bueno, muy pronto quizás no pasando del mes que viene va a llegar un nuevo autobomba que hemos comprado en Alemania en el cual hemos invertido 800 mil pesos así que prácticamente se nos han ido cerca de un millón y medio en inversiones para que estos muchachos puedan cumplir cada día mejor su función y cuidarnos cada vez un poco más a toda la comunidad así que en nombre de la comunidad en nombre de todo el pueblo a quien represento le agradezco a cada uno de los habitantes del pueblo todo el esfuerzo que hace para que su comunidad avance y cada vez sea mejor y que sea un gusto decir yo soy de Morrison así que muchas gracias luego los invito a compartir el desfile gracias a mis colaboradores a todos que hacen posible la tarea de gobernar porque no hay un hombre solo hay un equipo de trabajo así que a todos ellos también agradecimiento y a seguir trabajando muchas gracias y feliz 149 años Morrison muchas gracias la palabra de siempre el intendente por figura de siempre